No, pero ¿sabes qué te quiere saludar? Ajá. Tu papá. ¡Ahhh! ¿Y tu mamá? ¿En serio? Sí, mire. Ahí están. Hola. Este es un saludo que les queremos. Gracias. Muchas gracias. ¡Qué lindo! Los amo, los amo, los amo y los adoro. Ellos están tan orgullosos de ti. Sí, ya. No quiero llorar. Sí, que no me mires con esa cara tampoco porque me va a hacer... No, que yo estoy mirando con mi una cara. Oye, muchas gracias. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Oye, Michelle, tiene hartos deseos que te di mientras hacía el arbolito. A ver, se le juntan todos los deseos el mismo mes. Prácticamente en dos semanas. Sí. Oye, bueno, espérate. Antes que todo, quiero agradecerle a mis papás. Los amo, los adoro con todo mi corazón. Estoy feliz de tener mis papás sanos todavía. Siempre agradezco eso todos los días, de que tengan buena salud, de que sean personas activas, de que mi papá se preocupe de mantener el patio, la casa, todo, de que arregla. Lo que le pase malo, mi papá lo soluciona, lo arregla. Siempre mis papás, mis hijos dicen, el tata lo arregla todo. Y mi mamita, que es súper apañadora, con mis hijos, con todo. Bueno, mis papás también siempre me han apoyado en todo. Me ayudaron mucho cuando mis hijos eran chicos y para que yo pudiera trabajar y pudiera salir a trabajar tranquila, cuando teníamos fiestas también y todo. Así que los amo y quiero que, uno de mis deseos, y que quiero que sigan por muchos años junto a nosotros, con buena salud, disfrutando, bailando con mi papá, escuchando música con mi papá. Es un talento que comparten los dos, el baile. Sí. Mira, qué elegancia. Oye, sí, que esa era una celebración muy elegante que tuvimos una vez con mi, de un tío, mi tío Danilo. Que aprovecho y mandarle un saludo también.